Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí Caps comentándonos a darle duro a un nuevo episodio de la serie del Chinito Rodríguez Deciros que este episodio no lo he subido antes Porque me tatué el brazo el sábado El domingo tenía ganas, la verdad, de hacer nada Y hoy pues lo estoy haciendo para que pues lo tengáis lo antes posible ya, ¿no? Tengo muchas ganas, chicos, tengo muchas ganas No os equivoquéis, la verdad es que con lo del brazo Pues tengo que tenerlo apoyado de una manera concreta Para que no me roceis un poco coñazo Y digo, bueno, espérate, pues me lo tengo que ir curando, un rollo Pero bueno, tenía muchas ganas, como digo, de jugar Ese pedazo de derbi que tenemos aquí El clasicazo, yo diría, ¿no? Entre River y Boquita, papá En este siguiente partido justo, ¿no? Encuentro que yo creo que jugará el Chinito de titular Como lo veis, que además es justo Que coincide con su titularidad La verdad que viene un momento brutal Después de eso, pues tenemos también partido contra Bantil Y por otro lado, Aldo Sidi Así que nada, deseoso de darle caña Deseoso de jugarle y de ver Cómo le va al Chinito, ¿no? Ahí lo veis, titularísimo Veis el once de gala Armani bajo palos Casco, Martínez, Díaz y Rojas En zona defensiva Pérez, de la Cruz y el Chinito En el centro del campo Andas para Barco y Simón Y arriba, Suárez, delantero Muy contento que nos hayan colocado nuestra zona, tío Porque ya sabéis lo que pasa Este año está un poco bugueado Como el anterior Y a veces te ponían a otros sitios Yo espero que el año que viene lo arreglen Y, pues, aparezcas donde tienes que aparecer Y no te pongan, pues, a jugar En defensa, por ejemplo Siendo, pues, centrocampista de creación Por ejemplo, ¿no? Por parte de Boca Juniors Ahí está Rossi de portero Fabra, Rojo, Izquierdo Ciazvíncula En zona defensiva Campusano Fernández y Bia En el centro del campo Andas para Ramírez y Pagón Y arriba Benedetto El Pipa En la delantera Jugamos en el grandioso Manejamos al Chinito Sin más delación Yo ya me voy Y os dejo con el gameplay ¡Vamos al lío! Nos vamos, señores Con este partidazo Entre River y Boquita Vamos a ver en el día de hoy Quién se lleva los tres puntos O si hay, pues, al fin Al que hago empate Ahí está Víncula Tomando por dentro La bola que le llega A Hormann Que la abre Al costado izquierdo Para Fabra Recibe de nuevo El centro de la pista La juega hacia adelante El Pipa Que la prolonga Con un tremendo testarazo Fabra Que ya conecta otra vez Para Benedetto Que encara Remata ¡Qué chicharro! Madre mía ¡Qué golazo del Pipa Benedetto! Ahí está el tanto de Boca En el minuto nueve Lo hace el argentino Lo hace el delantero El nueve de Boca Juniors Ahí está El tremendo chicharro La verdad que le pegó Con todo el alma Y pues poco podía hacer ahí Armani Pierna derecha Bien colocadita Sorprendiendo quizá Armani que está un poquito adelantado Y como digo Darío Benedetto en el seis Adelanta ya a los visitantes Es falta indirecta para River Ahí la meten a la olla La saca El ex del United Marco Rojo La baja a Díaz La tiene ahora El bueno del chino Buscó algo parecido A lo que Acabó haciendo anteriormente Benedetto Pero El remate le salió Bastante centrado Ahí está Boca Ahora conectándola Por la derecha Es Pavón El que atrasa Para Víncula Avanza Ahí está el chino Balón que le va Balón que le va Finalmente a Pérez Que la saca arriba Es el chino El que intentaba ganarla Ojito que hay un poco de lío En la salida del balón Por parte de Boca Ese balón Que va a permitir que el chino No se vaya en velocidad En este contragolpe En cara El chino Remata al chino No Vaya remate complicado Que le sale También es cierto Que él es un centralampista Que no se le han delantero Pero que apareció Que sorprendió Por dentro Tuvo su oportunidad Que habría sido Increíble Para que los locales Hubiesen empatado En esos momentos del partido El encuentro Ahí está el remate De Orsini Ahí Armani La saca bien Ahí está Orsini El delantero Creo que es Orsini No Orsolini El delantero con barba Este Boca Cual han cambiado Ahí a Benedetto Romero por dentro Buscando a De La Cruz Rossi vuelve a tapar Día de porteros Día de buenas paradas Ahí está Simón Jugándola para el chino Sigue el partido Estamos en el 84 River poquito a poco Se va metiendo más y más En el encuentro Suave la deja en corto La busca para el chino La convica La convoca en corto La convoca La combina La con... No sé ya ni hablar Es increíble Nos ponemos nerviosos Ya viendo el tremendo juego de River Increíble Ahí está Pérez Esto sí que lo digo bien Fue el que metió el gol Grande el pase del chino Y Armani Intentó meter ahí las manoplas Pero no lo consiguió Gol de Pérez Gol de River Ahí está Enzo Pérez En el 85 El capitán del partido El que logra el empate La reta final del encuentro En este partidazo Este clásico Entre River y Boca Advíncula en corto Para Jormande Otra vez Advíncula Se mete Advíncula En cada Advíncula La pone a Óscar Este con Orsini Para donde Armani Le vuelvo a negar El gol a Boca Grande el portero De River Ahí está Óscar De nuevo Recibiendo en cortito Avanza Óscar Tapado de cerca Mete el balón por dentro Filtrado Muy bueno para Advíncula Que conecta Rápido para Marcos Rojo Que hace de delantero Pero le fue mal Al final del partido Partido muy muy divertido La verdad que me encanta Como está la dificultad Como está el tiempo por partido Porque da tiempo A remontar encuentros A empatarlos A que cambie mucho la dinámica Y como veis El chinito logró asistencia Y ser el MVP Del partido Chavales Ahí estaría Pues se va a llevar Ese entreno extra Esos 100 puntos extra Que son en esta nueva dinámica Ya sabéis Ahí veis un poquito Moqueo la cosa Ultra igualada La verdad que me ha encantado Tío Ellos jugaron a un estilo Más de posesión Otros más de contragolpe Y la verdad que estuvo Guapísimo Y ahora pues como digo Avanzamos A ver si además de ese MVP Hemos logrado algún objetivo más Como veis ahí en pantalla Uno solo Bueno Pues tendremos 200 puntillos No he mirado Si hemos sido el jugador MVP De Hemos sido el jugador de MVP Del partido Si porque tenemos ahí el premio Entonces son 300 Recordad que Si somos galardonados Con el MVP Tenemos 200 A diferencia de si solo Hemos sido el mejor De nuestro equipo Que serían 100 Por tanto tenemos 300 de experiencia más ¿Vale? Ni tan mal Que vamos a darle ya Para que pues el chinito Se siga manteniendo ahí Entre los titulares ¿No? Así que buscamos un entreno De 300 Justo este por ejemplo Consigue trofeos Pues venga Simulamos todo Le damos caña Y subimos de nivel ¡Vámonos! Cuatro nuevos puntos De habilidad que se vienen Pues vamos a ello A dárselos Que estábamos Creo que ya Cerquita de darle El de pase Al completo ¿No? Que nos hacen falta Por aquí 5 puntos Pues voy a quitarle Por aquí de regate Alguno Por ejemplo Este de aquí Ahí tenemos justo Los puntos de habilidad 3 me pone Ah no Espérate que no se lo he quitado Ahora sí 5 ¿No? Me vengo a pase Y le damos ya Ese arquetipo De delineante ¿No? Que le mejora En pase Al completo Se pondría ya En 83 De pase largo Y 97 De pase corto No va a fallar Ni uno Macho De loco ¿No? Suba 76 De media Que locura Chaval Porque yo creo Que con esa media Ya es de lo mejorcito Del equipo ¿No? Vamos a verlo Por media Bueno no No es de lo mejorcito Pero bueno La zona del centro Del campo Yo diría Casi de lo mejor ¿No? Ahí está Embarejado Con Enzo Fernández Por ejemplo ¿No? Ok Pues avanzamos señores Con el entramiento Pese a todo No acaba siendo titular El siguiente partido Va a estar muy complicado Chavales Jugaríamos suplentes Contra Banfield También es normal Que los titulares También vayan rotando Vamos segundos en la liga A dos de Colón Que es el líder Así que nada Darle caña a Banfield Y a ver que tal Entraríamos ganando 0-3 En el 56 Entramos pues en un momento De partido Que el partido Está prácticamente hecho Pero hay que entrar Y a ver si suerte Y hacemos algún objetivo Vamos a por ello Vamos con ese encuentro Que enfrenta Banfield Y River Ahí veis que Han echado a uno De Banfield Además de haberle metido Tres goles La verdad que la cosa La tienen bastante Bastante complicada Ahí estaba la cruz Buscando el disparo Tapona bien En la defensa de Banfield La tiene Pérez Que jugaba para el chino El chino con Roca Loca el portero Buenas tiradas ahí Del cancerbero de Banfield Que dice Mira ya son tres Ya está Ya está bien Ya está bien por hoy Estamos jugando uno menos Dejad de joder ¿No? La tiene Casco en la izquierda Mete el balón por dentro Para el chino La medular la combina rápido La bola que le va a caer a Romero Romero que la cede A De la Cruz Que viene por detrás Que bueno va a venir A obra del chino Buena 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 Fue la jugada El control El paso atrás Pero Romero Pues no pudo acertar De cara al gol Y no No consiguió el cuarto Ese balón colgado por la derecha Lo saca ahora Rojas Ese balón que Que va para De la Cruz Ya la combina hacia el chinito El chino a la izquierda Buscando ya A Barco El extremo Que otra vez la cede Para su compatriota El chino que avanza El chino tiene hueco Pierna derecha Pero la vuelve a sacar El portero Que como digo Ya está bien Ya está bien con las goles Que se ha llevado Valón arriba Remate de Martínez Arriba Final señores del partido Ahí lo veis Buena valoración 7,2 Hay un poquito Pasos completados Minutos jugados Poquita cosa La verdad que tampoco Nos han dado mucha oportunidad En este partido Vamos a ver si hemos sacado Nah No somos MVP Lo veis que el MVP Va a ser casco Pues nada Toca avanzar Y a ver si suerte Y cumplimos algún objetivo Porque si no Ya ves Está siendo complicado Aquí en River Bueno cumplimos un par de ellos Bueno pues oye Algo es algo Cerquita ahí al nivel siguiente Vamos a darle ese entreno Por tanto Vamos por aquí Y le damos 200 Por cada objetivo cumplido Pues venga Se lleva por ahí Ese entrenito Simulamos Le damos caña Y volvemos a ser titulares Pero muy muy justitos Es que el problema De esta liga Es que hay muy poco partido Por semana Pero nos sirve Para aguantar Y ser titulares Contra el 2 Pues me mola un montón Tío Estemos ahí un poquito En la línea Siendo algún partido suplente Otro titular Para ser la primera temporada Y ojito Porque estamos igualados A puntos con Boca Estamos líderes Jugamos contra Actual 25º Pero ¿Cuántos equipos Hay en esta liga macho? Pues justo Casi casi el colista El penúltimo de la liga Partido en casa Vamos a darle caña Ahí veis el once Del equipo Con Armani bajo palos Casco, Martínez, Díaz Y Rojas en defensa Pérez de la Cruz Y el chinito En el centro del campo Andas para Barco Y Simón y arriba Suárez delantero Me sorprende mucho No estén poniendo a Álvarez Pero bueno Posas del FIFA Ahí la plantilla Aldo Sibi Con Debeki Milo Myers Quintana Y Lucero En la defensiva Meli Cerro Y Ríos En el centro del campo Mosquera E Iritier En bandas Y Cauteruccio En la delantera Vamos a por ello Y nos vamos señores Con el último partido Del episodio Este River Aldo Sibi Vamos a ver Si somos capaces De ganar Uno de los equipos Más flojos Del campeonato En este arranque Liguera Y está Barco por dentro La comina para Suárez Suárez buscando En corto de la entrega Que acaba tapando El portero Del Aldo Sibi Pero sigue cierto Que está en posición El gal El jugador de River La tiene De nuevo Aldo Sibi Casco la saca El cuero Que va para El chinito El amo de Rodríguez Tocando rápido Para su compañero En el centro del campo De la cruz Que la mete arriba Englobada por un barco De la prolonga de cabeza Hacia Suárez Gol, 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 gol Gol del 7 Lo hace Suárez Que control de pecho Como lo orientó Y que remate A Bocajarro Ahí donde no pudo hacer nada Al portero Que yo creo que le pilló Un poco de espevenido Porque no se esperaría Ni mucho menos Primero ni que Barco La prolongara así de cabeza Y mucho menos Que Suárez La matara así La pegara Con tremenda zurda Papá Mira que remate Imposible al palo corto Del portero Aldo Sibi Que ve como Ya se cobra Lo de River El 1 a 0 Ahí está Matías Suárez 5 goles En 6 partidos La verdad que son buenos registros Los del delantero titular De River Que sorprende Que no esté poniendo El muñeco Al bueno De Álvarez Nuevo fichaje del Siria Ahí está el chinito Para Suárez Voy a manopla Que saca el portero Y luego se lo está mereciendo Suárez Dele estar ahí Porque madre mía Que calidad tiene de cara al gol Chinito Ahí está en la medular Abriendo a la derecha La comiena para Simón Simón que En cara La busca para Suárez Suárez en corto Buscando al chino El chino tiene tiro Gol, 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 gol Pero que ha sido eso No sé el portero Donde salió Yo creo que le pilló un poco Esprevenido Porque no se esperaría No se esperaría que el remate Fuera tan malo Pasamos de un golazo El tanto de Suárez Bien colocado Bien ajustado Increíble potencia Mejor control Si cabe de primeras Y esto que ha sido Tío Zurdazo brutal Lo bueno Que por fin el chino Se desvirga De su primer tanto Ya en lo que va Pues de carrera profesional El jovencito argentino El 8 de River Que logra así Su primer gol Que pasará seguro A la historia Primero por la tremenda cantada Del portero de Aldo Sivi Y segundo Porque es el primero que hace Con la elástica de River Ahí está En la izquierda Avanzando Mosquera El jugador de Aldo Sivi Que la intenta centrar La saca Bien la defensa de River El cuero que le va Casco Casco en corto Cuidado que se calientan Cuidado que se durmieron Los centrales de River Y a punto estuvieron Los visitantes De hacer El primero Y recortar distancias En la izquierda Va cabalgando Solo Haciendo suyo el carril Mi hombre Barco Corre con la bola La mete por dentro La comida para el chino El chino tiene tiro Prefiere buscar el pase La meta para Suárez Y ahora complicada La media vuelta Buscó ese remate Que finalmente El portero de Aldo Sivi Consiguió blocar Bien día De ahí Serio Seguro Ahí consiguiendo Robarla Para River E iniciándose Contragolpe Por la derecha Ahí está el chino Rodríguez Que la pone en corto Buscando a Romero Que entró a la segunda parte Este con De La Cruz El pase fue bueno Pero Barco Creo que remató En fuera de juego Igualmente el portero La paró O sea ya veis Que el portero de Aldo Sivi Las para bien Únicamente Creo que ese segundo Tanto le sorprendió Básicamente ¿No? ¡Qué maravilla! De pase englobado Buscando a Romero Que no la aprovecha Y esa parada Acaba siendo Pues providencial Por parte del portero de Aldo Sivi También Ahí está el chino A la derecha Que recibe La cuelga La olla Al remate La saca La defensa Ese balón Que va en cortito Otra vez a la delantera Y de nuevo El portero increíble Con una intervención brutal Yo creo que Resurgiendo Gualave Fénix De la cantada Ante el chino Que también pues como digo Fue un poco por el remate Tan raro De la chinito Rodríguez Ahí la pegaba de nuevo Un atacante Aldo Sivi Pero el remate Se le salió directamente Fuera de la cruda En corto Para Romero Este la busca Para el chinito ¡Qué bueno el movimiento! Ahí como caracolea Como la esconde Como busca Posiblemente el disparo O algún sondeo también Para buscar En definitiva Al tercero Simón en corto Para Romero Tapa el portero De Aldo Sivi Estamos en el 80 Partido increíble Por parte de River Dominándolo de cabo a rabo Yo diría Algún que otro disparo Tímido por parte de Aldo Sivi Pero sin duda El que lleva aquí La batuta del control ofensivo Es de nuevo El equipo de Romero Que vuelve a fallar Ahí un mano a mano Final del partido Familia La verdad que Ha estado muy muy bien Un buen encuentro Un partido En el que permite Al chinito Ser de nuevo MVP 8 y medio Y cuando se lleva la pelota Es que es MVP global ¿Vale? Esperamos que Puedamos meternos por aquí Y ver que el mejor Ha sido de Becky Pesa a la cantada Del segundo gol Del partido ¿No? Que yo creo que Fue gol más que nada Por lo mal que tiró el chinito Yo creo que Ningún portero se esperaría Que fuera ahí ¿No? Y le pilló desprevenido Bueno ahí veis un poquito Estadísticas Aquí hemos tenido Un poquito más de posesión Hemos ganado en cuanto a ocasiones Y oye Como digo Para ser un equipo Que está tan en el pozo En la liga Pues tampoco nos ha rendido tan mal Jugando incluso en nuestro estadio ¿No? Ahí está el MVP Pues bueno Serían 300 de experiencia Por los 200 del MVP Más ese objetivo cumplido Así que bueno Más o menos con eso Nos vamos medio salvando ¿Eh? Pero está la cosa Como digo Complicadita De cara a la titularidad ¿No? También hay mucha gente En el puesto Le damos ahí caña Y no llegamos a ser titulares Probablemente por tanto El 100 de partido Lo juguemos Desde el banquillo ¿No? Parón bastante bestia Es lo que os digo Que aquí jugando en esta liga Es complicado ser titular El 100 de encuentro Sería contra San Lorenzo Como decimos Nosotros estamos Pues como veis Con un partido de menos Pues con 16 puntos Terceros Y los próximos serían San Lorenzo Estudiantes De La Plata Creo que es Y Vélez Que veremos ya En el siguiente episodio Familia Like, comentario Mucho apoyo Espero que os haya gustado Eso sí El chinito Que para mí está siendo muy divertida Y la verdad que a día de hoy Pues os lo comentaba En el anterior episodio Me apetece más Pues ir jugando Unos cuantos partidos Por semanita Porque de otra manera Es que quemo demasiado Al FIFA Y creo que Que bueno Que está bien así Por cierto Creo que a partir de ahora Voy a ir subiendo Algunos vídeos De LOL También al canal Lo estaba subiendo En el canal De Capscraft Pero joder El canal principal En Youtube Es este El de Capscraft Es como que nunca Tenía una identidad propia Y ahora que juega Al lolete Pues me apetece También darle caña Por aquí Y así pues llega Un poquito a más gente Si mal lo he dicho Muchos por el apoyo Y nos vemos en los próximos vídeos Chao ¡Gracias!